El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Reina y viuda. Es la historia de San Clotilde. Clotilde quiere decir la que lucha victoriosamente. Esta santa reina tuvo el inmenso honor de conseguir la conversión al catolicismo del fundador de la nación francesa. El rey Clodoveo. La vida de esta santa la escribió San Gregorio de Tours en el año 550. Era hija del rey de Borgoña, Chilberico, que fue asesinado por un usurpador el cual encerró a Clotilde en un castillo. Allí se dedicó a largas horas de oración y a repartir entre los pobres todas las ayudas que lograba conseguir. La gente estimaba por su bondad y generosidad. Clodoveo era el rey de los francos. Supo que Clotilde estaba prisionera en el castillo. Envió a uno de sus secretarios para que se disfrazara de mendigo e hiciera fila con los que iban a pedir limosnas. Y le propusiera a Clotilde que aceptara el matrimonio secreto entre ella y Clodoveo. Aunque este rey no era católico, ella aceptó con el fin de poderlo convertir en el catolicismo y recibió la argolla de matrimonio que le enviaba a Clodoveo. Ella por su parte le envió la propia argolla. Entonces el rey Clodoveo anunció al usurpador que él había contraído matrimonio con Clotilde y que debía dejarla llevar a Francia. El otro tuvo que aceptar. La fiesta de la celebración solemne del matrimonio entre Clodoveo y Clotilde fueron muy brillantes. Los alemanes atacaron a Clodoveo. Y este, en la terrible batalla de Tolviat, exclamó. Dios de mi esposa Clotilde, si me concedes la victoria te ofrezco que me convertiré a tu religión. Y de esa manera inesperada su ejército derrotó a los enemigos. Entonces Clodoveo se hizo bautizar. En el año 511 murió Clodoveo. Y durante 36 años, esta viuda, luchando por tratar de que sus hijos se comporten de la mejor manera posible, sin embargo, la ambición del poder los llevó a hacerse la guerra unos contra otros. Y ellos, y varios nietos de la santa, murieron a espada en la guerra civiles de la sucesión. San Gregorio de Tours dice que la reina Clotilde era admirada por todos a causa de su gran generosidad en repartir limosnas. Y después de la muerte de su esposo, sigue que en verdad ya vivió como una verdadera religiosa, pues desilusionada por tantas guerras entre los sucesores de su esposo, se retiró a Tours y allí pasó el resto de su vida. Sus dos hijos, Clotario y Chidelberto, se declararon la guerra y ya estaban los dos ejércitos listos para la batalla, cuando Clotilde se dedicó a rezar fervorosamente por la paz entre ellos. Pasó toda la noche en oración, pidiendo por la reconciliación de todos los hermanos. Sucedió que estalló entonces una tormenta tan espantosa que los dos ejércitos tuvieron que alejarse antes de recibir la orden de ataque. Los dos combatientes hicieron las paces y fueron a donde su madre a prometerle que se tratarían como buenos hermanos y no como enemigos. A los treinta días de este suceso murió plácidamente la Santa Reina y sus dos hijos, Clotario y Chidelberto, llevaron su féretro hasta la tumba del rey Clodoveo. Así terminaba su estadía en la tierra. La que consiguió de Dios, el jefe y fundador de una gran nación, se pasara a la religión católica con todos sus colaboradores. Dios sea bendito por las mujeres santas que les ha dado y les dará siempre a nuestra Santa Madre la Iglesia.